Música Sueño de hoy, promesa de ayer Mi gente confunde lo que es lo que pudo ser Que lo que te falla es la intención que traes por delante Sueño de hoy, promesa de ayer Mi gente hoy sueña con lo que quieren tener Que lo que te falla es la intención que traes por delante Que te sucedió, el corazón no regresó a lo que es la realidad de la vida La energía que consumes al tener mortificación en tu día Sueño de hoy, promesa de ayer La gente hoy sueña con lo que quieren tener Que lo que te falla es la esencia, es lo importante Ven mami, te invito a soñar Los sueños de hoy, son promesas de ayer Linda Zapata Los sueños de hoy, son promesas de ayer Los sueños de hoy, son promesas de ayer Si piensas en cosas malas, te digo que las vas a traer Los sueños de hoy, son promesas de ayer Por eso mantente positivo, las cosas buenas te van a llegar Los sueños de hoy, son promesas de ayer Que para que son esas cosas, piénsala bien otra vez Los sueños de hoy, son promesas de ayer El pasado ya pasó y el futuro no es prometido Vive el presente hermano mío Los sueños de hoy, son promesas de ayer 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 Oye manito reflexiona, que el que persevera alcanza Los sueños de hoy, son promesas de ayer Por eso digo mamita linda, haz bien y no mires a quien Te lo dije La otra vez, son promesas de ayer Los sueños de hoy, son promesas de ayer Los sueños de hoy, son promesas de ayer Y son promesas de ayer Gracias por ver el video.